Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a este nuevo canal y a este primer video que tiene la intención de presentarme con ustedes y hablarles un poquito acerca de la información y el contenido que vamos a estar compartiendo a través de esta plataforma. Bueno, me presento, yo soy el arquitecto Jaime Edgar Rodríguez y estudié la carrera de arquitectura del año 2005 al 2009 en la Universidad Autónoma Metropolitana. Posteriormente hice la especialidad en arquitectura de interiores en la UNAM. La intención y finalidad de crear este canal es compartir con ustedes un poquito de mi trabajo y todo el proceso que lleva un arquitecto desde la concepción de un proyecto hasta su ejecución con la finalidad de que ustedes puedan conocer toda esta parte ya que mucha gente no está familiarizada con este proceso. Con la pandemia hemos aprendido a valorar más nuestros espacios interiores y con esto la gente empieza a interesarse por remodelar y mejorar todos sus espacios en donde vive y convive con su familia, en donde convive con sus seres queridos. La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de felicidad, decía Le Corbusier, uno de los arquitectos más influyentes e importantes del siglo XX. ¿Alguna vez te has preguntado por qué trabajar de la mano de un arquitecto para el desarrollo de tus proyectos? Un arquitecto adaptará sus ideas, experiencia y conocimiento a tus gustos y necesidades. Tendrás espacios bien diseñados y funcionales, espacios exclusivos, únicos y personalizados y hechos a la medida de tus requerimientos tal como lo hace un sastre. Tendrás un estuche hecho a tu medida. Ahora quiero compartir con ustedes una serie de fotografías de algunos de mis trabajos con la idea de que puedan entender un poquito más el concepto general y la idea de crear este canal. Vamos a verlo. Hasta aquí llega este primer video. Espero que con la información que les compartí y con las fotos que vimos, puedan tener un panorama general de los temas que vamos a estar tratando y compartiendo a través de esta plataforma. Espero contar con su suscripción al canal, que le den like, que dejen sus comentarios. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, pueden preguntar y por ahí podemos asesorarlos. También activen su campanita de notificaciones para que estén al pendiente de los videos que vamos a estar subiendo próximamente ya desarrollando algún proyecto en específico. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Se despide de ustedes Edgar Rodríguez, esperando contar con su apoyo y con su suscripción al canal. Nos vemos en la próxima.